En el día de hoy nos encontramos hablando de la importancia de la donación de sangre dentro del contexto que estamos viviendo, seguimos recordando a la población la importancia que tiene la donación de sangre, porque los pacientes, bueno, siguen enfermándose con otras patologías, sacando de lado lo que es el coronavirus, y siempre estamos en déficit, ¿no? En toda la región y en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la donación de sangre. Chacabuco dentro de la región es el municipio que mayor cantidad de donadores tiene, en comparación con municipios mucho más grandes, es un municipio que siempre ha respondido bien, tiene un banco, digamos, de gente que siempre está dispuesta a donar, y en situaciones de pandemia no podemos dejarlo de lado esto, ¿por qué? Porque las personas siguen requiriendo otros tratamientos, aparte de lo que es el coronavirus, y desde la zona y desde toda la región lo que rogamos es que la gente siga concurriendo a donar sangre, ¿sí? Para donar sangre tienen que ser personas entre 18 y 60 años de edad, obviamente al ingreso cuando uno va como primera vez a donar se le hace todo un interrogatorio, una historia clínica donde se le preguntan factores de riesgo, sus hábitos, si han tenido algunas infecciones que son transmitidas a través de la sangre, algunas infecciones virales como por ejemplo la hepatitis, HIV y otras enfermedades que tienen una imposibilidad de ser donantes de sangre, ¿no? O sea, un limitante es la edad, otro limitante sería si uno tuvo alguna infección de este tipo como nombré previamente, y patologías previas que puedan determinar que ese paciente pueda no ser donante, por ejemplo un anémico crónico, una persona que tiene los glóbulos rojos bajos no puede tampoco ser donante, ¿no? Y también es un impedimento cuando uno se realiza un tatuaje dentro de un tiempo determinado, no es que una persona que tiene un tatuaje no puede donar, no puede donar si se lo hizo, por ejemplo, hace menos de dos meses, ¿no? Entonces en esa circunstancia, por ejemplo, lo que es un riesgo, lo que implica un riesgo de un tatuaje, si lo hizo en un lugar que no es seguro y que a través de las agujas puede llegar a contagiarse de una infección de tipo viral, se tiene un plazo, digamos, prudente como para que esa persona, si se hizo un tatuaje dentro de un corto tiempo, no puede tampoco donar, ¿sí? Reembarcar también la importancia de lo que venimos trabajando, que ya el viernes pasado fueron varias personas a la ciudad de General Rodríguez a donar plasma y llamar a todos los pacientes que cursaron la enfermedad y que están recuperados a que pueden consultar también en el servicio de hemoterapia. El servicio de hemoterapia funciona de lunes a viernes, durante la mañana, de 8 a 12, donde ahí pueden concurrir las personas que quieran donar, ser donantes de sangre o, si cursaron la enfermedad por coronavirus, ser donante de plasma. En esa instancia, generalmente les pedimos que concurran lunes, miércoles y viernes, que son los días donde se realiza la entrevista, para que el personal autorizado, el doctor Salvarán como jefe de servicio, y todo el personal de técnicos que trabajan con él, puedan realizar un asesoramiento a todas las personas que concurren, para ingresarlas dentro de los posibles donantes, ¿no? Dentro del servicio, obviamente, al ingreso, porque algunas personas tienen miedo de concurrir al hospital, al ingreso, en este pabellón, que está alejado, digamos, de lo que es toda la zona de internación, está en el mismo pabellón donde se encuentra vacunación, al ingreso hay una persona que toma la temperatura, y que es la que ordena a las personas que están esperando sus turnos respectivos, tanto en vacunación como en hemoterapia o en oftalmología, para mantener la distancia adecuada entre persona y persona. Y ahí mismo, o sea, son atendidos también con todas las medidas de protección. El personal usa dentro del hospital barbijo quirúrgico y protección ocular, que pueden ser gafas o puede ser máscara. Esto para evitar también el contagio del personal mismo. Pero remarcarle a la población esto, la importancia que concurrir al hospital, atenderse, ya sea para hacer un asesoramiento sobre la donación de sangre o la donación de plasma, no implica un riesgo de contagio de coronavirus, ¿no? Que esto, nosotros queremos trabajar mucho con esto para seguir teniendo cada vez más donantes de sangre, y bueno, comentarles también un poquito cómo es el tema. Uno cuando dona sangre, esa sangre es, se hace la entrevista clínica, después se le hace una extracción de sangre, esa sangre viaja hacia La Plata para ser evaluada, ¿sí? Donde se hacen todas las serologías, y vuelve una respuesta de La Plata. Dice, este paciente puede ser donante, ¿sí? Entonces, la donación de sangre se realiza en el hospital de Chacabuco, con un día determinado, lo citan, se le explica qué cosas tienen que tener presentes para ese día para ir a donar, no es necesario que vayan ayunas a donar sangre, ¿sí? Que eso también es importante. El paciente que dona sangre o dona plasma, puede desayunar obviamente no consumiendo productos grasos, ¿sí? Como leche o alguna factura, por ejemplo, pero sí puede tomar una infusión antes de ir, que eso sí hay que tenerlo presente. Una vez que esa persona dona sangre en Chacabuco, esa sangre se traslada hasta la Ciudad de La Plata, donde es evaluada nuevamente, y se realiza todo el proceso para la donación, ¿no? Diferente es con el tema del plasma, ¿sí? El plasma, acá también se hace la entrevista clínica, se le hace la extracción de sangre para ver si la serología está acorde y no hay ninguna infección que pueda ser transmitida a través de la sangre, y esa persona viaja, no se hace extracción de plasma acá en Chacabuco, esa persona viaja hasta la ciudad de General Rodríguez. También se puede realizar en la Ciudad de La Plata, pero por una cuestión de cercanía, cuando organizamos los viajes, tratamos de que sea en un lugar más cercano. Y General Rodríguez también está apto para aceptar a los donantes de plasma. Es un procedimiento rápido, generalmente sale como ocurrió el día 2, el viernes 2, sale una convict desde acá, que el municipio, digamos, la aporta para que la gente pueda ir toda junta a donar por plasma, y tipo 2 de la tarde vuelven de nuevo. Así que les solicitamos a toda la población que siga siendo solidaria con nuestros pacientes de Chacabuco y que continúe con la donación de sangre y de plasma. Chacabuco